Pues lo primero que hemos hecho ha sido partir dos alcachofas grandes en cuartos y aquí las he colocado durante unos 20 minutos así las he colocado en agua con un manojo de perejil para que se les vaya... sobre todo para que no se oxide lo voy a dejar unos 20 minutos después lavo bien todo este perejil que me va a servir para hacer la salsa verde y nada, a continuación vemos los siguientes pasos ¡Gracias!